La estrella está atacando, la noche está por empezar Debe dar la bienvenida a la oscuridad La noche es magia, mágico y virtual Todo gira en torno a la irrealidad A la irrealidad Ahora estamos disfrutando del placer de la noche Estamos esperando que nos llegue el amanecer Para divertirnos cada vez más Y la oscuridad nos vuelva a caer Nos vuelva a caer La noche es larga y nos espera La noche es larga y nos espera La noche es larga y nos espera